Estamos aquí iniciando una nueva sección de La Pública, cuya intención es rastrear a los bolivianos que están fuera de nuestras fronteras, trabajando, creando, haciendo cosas interesantes. Y en ese andar nos hemos encontrado con Yeser Guzmán Illández. Es comentar que él salió de la Universidad Católica Boliviana, en ingeniería de sistemas, graduado con honoros, también se especializó en tecnología de información, diplomado en sistemas de computación para internet, diplomado en educación superior. Lo interesante es el salto que hizo después que hiciste hasta Chile, y ha recibido un doctorado, que es un PhD, ¿verdad? Sí, es un doctorado. En la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Hace cuánto te fuiste a Chile? Yo me vine el año 2010, en agosto, ya van a ser cinco años. Perfecto. Y bueno, ahí has especializado en muchas cosas y tu experiencia académica te ha llevado hasta YouTube. Y ahí me quiero detener para que nos cuentes cómo se hace para llegar a YouTube. Bueno, es todo un proceso largo. Primero, hay diferentes cargos o diferentes programas de intercambio que tienen allá en Estados Unidos, y estas empresas grandes de tecnología apoyan mucho a ese programa. En especial Google y el departamento de YouTube, que está dentro de Google, ellos vinieron acá el año 2013 y empezaron a buscar currículums para ver potenciales empleados en Estados Unidos para trabajar en Google. Y también ofrecían pasantías. Como yo aún sigo en el doctorado y en esa época estaba todavía estudiando en el doctorado. Me postulé a una pasantía para un intercambio. Ellos vieron mi currículum, les gustó mi perfil. Pasé a un proceso de reclutamiento, que es muy común en este tipo de cargos de internships para desarrollo de software. Y pasé por un total de siete entrevistas. Fue un proceso muy, muy largo. Duró cerca a seis, siete meses entre las entrevistas técnicas de programación, de entrevistas de 45 minutos para ver mi comportamiento y hacer el match en el proyecto específico en el que podía entrar. Y en febrero del 2014 fue cuando me dijeron que sí querían que yo me vaya por tres meses allá para el internship en Google, en el departamento de YouTube. Y ahí fue cuando todo empezó. Esa fue la forma en que llegué allá. Google tiene oficinas en todas partes del mundo, pero la central, los headquarters, quedan en Silicon Valley, que está en la bahía de San Francisco, en Mountain View, que es la ciudad específica donde están. Y no solamente está ahí Google, están muy cerca, está Facebook, Apple está en Cupertino, que es al lado, Yahoo también está al lado. Entonces, todas las empresas gigantes de tecnología están ahí, inclusive la NASA tiene su oficina ahí en Silicon Valley. Cuéntanos un poco cómo es y qué llegaste a hacer allá con YouTube. Bueno, voy a contar a grandes rasgos qué es lo que puedo hacer porque igual cuando uno va a esas empresas te hacen firmar un contrato de que no puedes revelar cosas muy privadas internas de ellos mismos porque es un industrial top de tecnología. En este caso, la primera diferencia que yo encontré era la forma en que ellos trabajaban, la cultura empresarial que ellos tienen. ellos tratan de hacer todas las cosas de forma divertida y hacen, crean un ambiente específico para que tú puedas hacer o enfocarte en las cosas que importan. Por ejemplo, tú cuando vas allá, ellos te lo pagan todo, te pagan un sueldo, a pesar de que es una pasantía, un internship, ellos te pagan todo y pagan muy bien. Te pagan el transporte, te pagan la relocalización desde acá de Chile a Estados Unidos, te lo pagan los pasajes, te pagan trámites de visa. Cuando estás ahí, tienes comida gratis, puedes trabajar desde tu casa, entrar a la hora que quieras y salir a la hora que quieras. Tienes muchos beneficios. Otro ejemplo es que tienes lavandería gratis. Si quieres puedes trabajar desde casa, como decía, te dan acceso para que trabajes desde remotamente. Y hacen todo esto de tal forma para que tú puedas enfocarte en lo que realmente importa para ellos, que es buscar soluciones para problemas que importan. Por eso te han contratado, para que tú puedas resolver ese problema que no es trivial y te liberan de todos los problemas triviales del diario Vivid. Que son más o menos los problemas administrativos que en Bolivia nos agobian tanto como marcar la tarjeta, poner el dedito de que ya está en el salido. Aquí ya tienes que hacer estos resultados en realidad. Claro, y no solamente en Bolivia, es en todo el mundo. Aquí en Chile, en Brasil, en otras partes del mundo, en empresas, en modelos tradicionales, ir a marcar la tarjeta. A la hora del almuerzo, tú tienes que buscarte tu almuerzo o ir a un restaurante y ver si puedes conseguir algo porque todos a esa hora están haciendo lo mismo. Entonces, ellos te liberan de todo esto. Aparte de que su campus es muy cómodo para poder trabajar. Me refiero a que si tú quieres puedes llevar a tu mascota. Puedes trabajar con tu mascota durmiendo al lado. Después puedes ir al patio o al jardín, trabajar desde ahí porque la conexión wifi cubre todo el campus. Es, en sí, en resumen, crean todo el entorno y todo el ambiente para que tú te sientas cómodo y para que tú puedas enfocarte en los problemas que realmente importan. ¿Y cuáles son esos problemas a los que te has enfocado y en qué específicamente has trabajado o exportado ya en YouTube? Bueno, lo que yo normalmente hago es mi especialización en sí, es análisis de datos. Yo lo que hago es de forma masiva manipulo datos usando programación, técnicas de bases de datos y tecnología de Big Data, que es lo que manejan mucho estas empresas grandes. Y ellos por eso también me buscaron y porque es un perfil que se adecua mucho a lo que hacen allá en ingeniería. Y me dijeron que, ok, tienes aquí un problema para inteligencia de negocios, tienes información masiva y tienes que buscar una solución a un problema de indexación, que era lo que me dijeron, es un término algo técnico que usamos aquí en Information Retrieval, que es el área de estudio que yo hago. Y yo trabajé en eso durante tres semanas. Me dieron tres meses para solucionar el problema. Yo lo logré solucionar en un mes y medio. Una vez de eso hice un prototipo, lo presenté frente a todo el equipo de YouTube. Lo vieron, funcionó todo bien y de ahí me dieron otro proyecto adicional que también lo acabé a las pocas semanas y luego llegó la fecha para retornar aquí a Chile. Pero ellos, estas empresas gigantes de tecnología se están enfocando a manipulación de datos, pero en grandes cantidades. Estamos hablando de números que te vuelven loco, que nunca ves. Yo no he visto en toda mi experiencia esa cantidad de información que tienen ellos. Y no solo es Google, también es Amazon, también es Yahoo u otras empresas. Todos ellos están enfocados en ese problema. Tienen que buscar esas soluciones a problemas de manipulación de grandes cantidades de datos. Hay muchos latinos, hay muchos latinoamericanos trabajando ahí. ¿Qué es lo que has visto ahí? Bueno, lo que yo he podido ver y lo que sé es que solamente el 3% del personal de Google es de origen latino-hispano, hispano-latino. Solamente el 3% y yo creo que la barrera del idioma es la primera que filtra a posibles postulantes. ¿Qué te traes de esa experiencia? ¿Qué te ha dejado? Bueno, podría dividirlo en dos partes. Una es la experiencia cultural que tienes allá en Estados Unidos, que en sí ese es el objetivo de estos intercambios que hacen. Estados Unidos es un país que te da muchas cosas. Me he abierto las puertas en todos los sentidos. Prácticamente me he sentido como en casa. Es una de las mejores experiencias culturalmente que he tenido porque he conocido mucha gente y no solo de Estados Unidos, de todas partes del mundo. Silicon Valley es la central de innovación del mundo. Entonces ahí están personas que vienen de todas partes. Personas de la India, había mucho brasileño, de Europa. Lo que menos había en Silicon Valley eran estadounidenses y eso era lo que me asombró en una primera instancia. Luego en la parte académica y profesional, he visto cosas y he aprendido a usar cosas que nunca antes las había visto aquí en Latinoamérica, ni siquiera en Chile o en Bolivia. El internet allá es el primer foco para innovar. Es el lugar o el entorno en el que todos quieren trabajar y buscar soluciones. Es tan amplio y es un universo de información donde se pueden hacer muchas cosas y ellos están enfocados a buscar soluciones en eso. He aprendido mucho. Mi sueño es volver allá. De hecho, ya hace unos días me avisaron de que puedo retornar allá, pero a otra empresa que es Amazon. Pero esta es otra ciudad. Sí, Amazon. Y hacer qué, específicamente. Es exactamente. Es algo parecido, pero en otro tipo de proyectos, pero buscar soluciones de Big Data, específicamente en el departamento de Cloud Computing, que es procesamiento masivo de datos. También déjeme contar que ha participado en un taller organizado por la Universidad de Harvard, que lo que hizo es un encuentro que se realizó en Chile para intentar resolver uno de los más grandes problemas de la astronomía moderna, que es procesar y analizar la gran cantidad de datos astronómicos que se producen. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuenta. Bueno, eso fue también en el 2014, en enero. Fue un workshop que hicimos durante dos semanas. Vinieron un equipo de astrónomos e ingenieros en ciencias de la computación de Harvard. Formaron un equipo de Harvard de cinco personas y otro grupo aquí en Chile de cinco personas. Diversas especialidades, entre esas estaban ciencias de la computación, estaban estadistas y astrónomos también. Y formamos equipos para atacar diversos problemas específicos que tienen en astronomía. ¿Cuáles eran? Primero, en astronomía, como todos sabemos, sacan fotografías del espacio, del cielo. Uno de los laboratorios más grandes del mundo donde se sacan este tipo de fotografías está acá en Chile, en la región de Antofagasta, Copiapola, La Serena. Toda esa región tiene los cielos más limpios del mundo. Entonces, ahí hay muchos laboratorios internacionales que sacan fotografías del cielo, sacan sus muestras durante la noche. Entonces, nos agruparon a nosotros y ellos lo que hacen es, tienen cámaras muy poderosas para sacar fotografías del cielo. Estas imágenes de alta resolución, consideran ciertos formatos específicos. Pero estas imágenes son tan grandes y las sacan con tanta frecuencia con estos sensores que son esas cámaras, que el astrónomo clásico que antes veía las fotografías y las comparaba uno a uno y lo hacía con una lupa comparando los objetos que encontraba, todos los elementos autonómicos o estrellas que ellos analizaban ahí. Hacerlo a mano no es eficiente. Entonces, nos dijeron a nosotros, usen las técnicas que ustedes saben, ya sea de programación, de inteligencia artificial, de machine learning, todo lo que ustedes saben para detectar automáticamente esos objetos y clasificarlos. Por ejemplo, te doy una imagen del cielo de una sección y de ahí hemos hecho un proceso, entre varios, en mi equipo hemos hecho ese proceso para detectar todos los objetos que eran interesantes, de acuerdo a lo que los astrónomos nos decían. Y cuando sacamos la solución prácticamente después de dos semanas procesábamos una imagen en segundos y te devolvía las coordenadas, los resultados como reportes de información y los astrónomos ya no tenían que estar viendo uno a uno los objetos que se movían, no se traslapaban entre imágenes. Esa es una aplicación que se da, por ejemplo, a otro problema de Big Data. Ahí el Big Data era grandes cantidades, bueno, cantidades de datos grandes. Una imagen era 5 gigapíxeles de resolución. Entonces, eso no es fácil trabajarlo. Entonces, tuvimos la suerte de que nos dieron acceso a los servidores o al clúster de computadores aquí en la Universidad de Chile y procesamos ahí toda la información, pero igual la información procesaba ahora en segundos. Lo que antes, semanas antes, o el modelo antes de ese workshop se hacía a mano, prácticamente a mano, usando ciertos software específicos, pero no de forma automática. Este era el final del workshop que hicimos. Funcionó muy bien y también tuvimos la oportunidad de conocernos entre diferentes investigadores que hay. Es muy interesante esto de estas ciencias de la computación y todo lo que implica cómo puede aportar a distintas áreas del conocimiento. También el tema social. ¿Has trabajado en algo así o solamente en temas científicos? Bueno, en mi doctorado lo que hacemos es analizar con todo mi equipo las redes sociales. Nuestras fuentes de información vienen de las redes sociales. En mi caso es Twitter. En Twitter se generan cerca de 500 millones de tweets por día en todo el mundo. Un tweet es un mensaje de 140 caracteres de texto que puede tener asociados ciertos objetos que vos los puedes manipular con ciertas técnicas de computación para hacerlo masivo. ¿Cómo procesarías 500 millones de mensajes en un día o menos de un día? Necesitas técnicas de manejo de estos datos. Técnicas no triviales porque los algoritmos o lógicas triviales ya no funcionan con este esquema actual o este fenómeno actual del boom de datos, que es Big Data. Entonces, lo que yo hago es analizar esa información y veo, trato de encontrar ciertos patrones en este grupo de personas que han escrito los posts. Y veo de qué es lo que hablan, cuáles son los trending topics, específicamente por región o por idioma, clasificación por idioma automáticamente usando computadores. Ahí entra mucho lo que es Machine Learning, el área de aprendizaje automático e inteligencia artificial, más manipulación de texto, del lenguaje natural de las personas. Cómo las personas escriben y expresan ideas. Eso es prácticamente lo que hago y es un mundo fascinante. Es interesante. A ver, para que podamos aterrizar en nuestra última idea, entonces, lo que tú estás haciendo es como que estar metido en las redes sociales, analizar lo que se está publicando, ¿para qué? El objetivo que yo tengo es detectar los tópicos específicos de los que están hablando en el mundo. Por ejemplo, los trending topics solamente son pequeñas palabras que te dicen de qué es lo que estamos hablando en el mundo, pero podemos asociar más contexto, más semántica a ello. Y eso es lo que yo hago. Por ejemplo, a un periodista. ¿Para qué le interesa eso? Un periodista normalmente está buscando una noticia en el mundo, no sabe para qué pueda reportarse después o hacer la investigación para que se pueda reportar en un medio más formal como un periódico o la televisión, pero las noticias específicas y rápidamente se expresan en Twitter y tienen un impacto y propagación mucho más rápida. Ahora, si hoy en día, en el caso hipotético de que haya en este momento un terremoto en alguna parte del mundo, en el primer lugar donde se va a empezar a publicar y se va a avisar es en Twitter o en estas redes sociales de microblogging. Y no va a ser en CNN, no va a ser en la BBC, en ninguna otra parte, menos en el periódico. Al día siguiente nos vamos a enterrar en el periódico y en CNN de aquí una media hora o una hora. Pero si vamos a Twitter vamos a saber de qué específicamente están hablando. Pero todo eso está oculto dentro de esta gran masa masiva de texto. Entonces tenemos que buscar técnicas para encontrar esas cosas. Y tenemos que hacerlo de una forma rápida. Mientras más rápido lo reportemos, mucho mejor. Y ese es el tema en el que yo estoy. Trato de detectar esos tópicos de interés de las personas de la forma más rápida posible. Por lo cual tengo que aprender a manejar toda esa información de forma masiva. Tengo que tener técnicas eficientes para encontrar estos tópicos. Porque es una computadora la que va a analizar. No voy a ser yo como persona. Y la computadora es el objeto más tonto que existe en el mundo. Tenemos que decirle qué hacer. Y es por eso que ha hablado técnicas de inteligencia artificial para que detecte de forma inteligente de esas cosas. Esto lo estás haciendo a... No se imaginaría que tú estás 24 horas del día metido en las redes sociales. ¿Es así? No. En este caso nosotros creamos procesos o programas en computadora. Y los dejamos ejecutando en servidores, en computadores que están encendidos todo el día ahí en la universidad. Y descargan esa información de forma masiva y constante en discos duros, en medios de de enseñamiento masivo para que nosotros vayamos procesando con nuestras ideas que tenemos. Y cuando tenemos una idea y vemos que el experimento funciona, un experimento ya sea social o de ciencias de la computación, si funciona con esta data, escribimos un paper y lo publicamos. Y eso es lo que pasa. En esta experimentación has debo descubrir muchas cosas interesantes de las redes. ¿Nos puedes comentar alguna? Bueno, la mayoría de lo que se publica son técnicas de cómo hacerlo más eficiente. Y eso es lo que se hace en ciencias de la computación. Es buscar nuevas lógicas o nuevas técnicas para encontrar estas cosas de forma eficiente. Uno de los ejemplos sería, por ejemplo, yo cuando hice una... Cuando publiqué mi primer paper en la ACM, que es una institución internacional de ciencias de la computación, donde se publican muchos papers de alto impacto en el mundo en computación, ahí yo encontré ciertos patrones que eran interesantes para mí, para mi experimentación. Por ejemplo, estábamos analizando el evento del Super Bowl en el 2011 y en el 2013, que era en febrero, 2 de febrero, primera semana de febrero. Para mí que me traiga, esta es la final del fútbol americano. Exacto, sí, es el evento más visto en Estados Unidos, que es la final de la liga de fútbol americano en Estados Unidos. Y al estar analizando ese análisis, nosotros estábamos viendo los reportes que teníamos ahí y vimos en nuestros reportes que aparecía Palmeiras y Corinthians. Nosotros, ¿qué tiene que ver Palmeiras y Corinthians? Esto está mal, nuestra lógica está mal, no funciona. Y cuando empezábamos a analizar los datos, empezamos a analizar los tweets manualmente, un grupo de tweets, y vemos que en ese mismo instante estaban jugando un clásico, el clásico en Sao Paulo de Palmeiras y Corinthians, y se veía en los reportes, en nuestros reportes del algoritmo, que prácticamente eran correctos, pero nosotros lo habíamos interpretado mal como humanos. La computadora me estaba dando el dato correcto de que había mayor tendencia de hablar de Corinthians y Palmeiras que del Super Bowl, pero eran en ciertos instantes. Luego ya vimos que eran dos eventos que estaban en el mundo que eran de trending topic, que están ocultos, y en el momento de reportar nosotros como humanos lo estábamos tal vez interpretando mal, pero el algoritmo funcionaba y lo reportamos como un resultado de nuestro paper. En este trabajo que hicimos para análisis de los tweets, en bursts, hicimos otro experimento, que era con el análisis de sentimiento en este tipo de eventos. Tú cuando escribes tweets, tú puedes saber o inferir, de acuerdo a las palabras que maneja la persona que escritó, puedes inferir qué sentimiento estaba teniendo, si tenía un sentimiento positivo o negativo, ya sea por los emoticones o por las palabras que usa. Por ejemplo, cuando alguien dice I love you o te amo, tú ya sabes que tiene una tendencia a que sea un sentimiento positivo. Claro que tiene sus limitaciones, pero en este tipo de trabajos nosotros hicimos una colaboración con, o sea, trabajamos en colaboración con la Universidad de Washington, en Seattle, Washington, en Estados Unidos, y vinieron acá y empezamos a sacar ideas y desarrollar el proyecto en partes. ¿Cómo es Twitter? ¿Es una aldea feliz o es una aldea muy triste? Hay papers al respecto, dicen que Brasil es el país más feliz del mundo, pero otros dicen que es Panamá o en Centroamérica. Depende de la investigación que se ha hecho y de la muestra que toman y se requiere de muchos parámetros iniciales. Pero Twitter es una herramienta que nos ha ayudado a expresarnos libremente a todos en el mundo y eso es lo que hacen también las redes sociales. ¿No es peligroso que estén la información así tan libre que cualquiera puede usarla, analizarla, si bien algunos en temas científicos, pero también puede ser un uso de otra índole de esta información? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, hay varios aspectos a los cuales se le puede dar uso estas herramientas de redes sociales. Yo creo que es como un cuchillo, te sirve para cortar tu comida, para alimentarte como algunos lo usan con fines delictivos. Twitter, al ser una red social y ser abierta, esto nos ha abierto las puertas para expresarnos de forma, si tenemos una buena intención podemos expresarnos o trasmar ideas a nuestros amigos o a los que nos siguen en las redes sociales, pero algunos pueden usarlo con un mal fin, como hacer correr rumores de que no son ciertos. Esto sucede mucho, especialmente con las personas famosas en el mundo. Otro punto es en el tema de confidencialidad. Hay que ser muy cuidadoso con internet, porque lo que se queda en internet, lo que uno publica, se va a quedar para siempre en alguna parte de internet, ya sea en las bases de datos de Google, de Amazon u otras partes. Entonces yo creo que hay que ser responsables con tu información personal, hay que tener mucho cuidado con eso. Y ese es el negocio, ese es el producto principal que manejan estas empresas para generar negocio. ¿Qué consejos darías a la gente para que cuide esta su confisita? O sea, que haga un manejo cuidadoso de las redes. ¿Qué consejos darías? Ya, el primero es que sepan muy bien qué es lo que, cómo se usa la herramienta. Muchos dicen manejo Facebook, pero no saben en verdad cómo manejarlo. Una de las partes más importantes es la confidencialidad. Y si uno tiene una cuenta abierta, sin esquemas de seguridad, bien configurados como tú deberías, todo el mundo te va a ver. Todo el mundo te va a ver. Y se va a quedar ahí guardado para toda la vida. O sea, por un muy buen tiempo están sacando leyes en Estados Unidos que tienen este esquema de olvido después de un tiempo que se borra esa información, pero ¿quién te asegura que van a borrar esa información? Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que publicas. Está bien expresar ideas, pero tienes que ser responsable con ello, porque el mundo te está viendo. Es un medio de difusión masiva. Así como ves la televisión y está en algunos países regulado. No puedes alarmar a la gente porque sería terrorismo. Es lo mismo en las redes sociales. Hoy en día tienes que ser muy cuidadoso de no crear daños, no solo a ti mismo, sino al mundo. En estos medios. Hay que ser responsables al manejarlo. El internet es el entorno de trabajo de hoy en día. Muchos no lo entienden. Nosotros cuando vemos el internet, que prácticamente somos expertos en el área de computación en ciertas áreas, no lo entendemos aún completamente. Es un mundo que crece y tiene mucha información. No sabes qué más puedes encontrar. Cada vez nos asombra más el internet. Yo creo que los negocios que están basados en internet son los más importantes. La educación es un pilar muy fuerte que está empezando a surgir mucho en el mundo con estos cursos masivos de forma gratuita para abarcar grandes cantidades de alumnos. Tenemos un ejemplo, los Corsair o Khan Academy, que son personas que por su amor a la academia, ellos se grabaron enseñando ciertos conceptos y lo han compartido en el mundo. Y eso te crea una sociedad de conocimiento más amplia, sin barreras. El internet es lo más importante que hay hoy en día y tenemos que tener el acceso a ese internet. Yo creo que ahí tenemos una desventaja en Bolivia, pero hay que darle mucho énfasis a los negocios en internet. Productos que van por internet, ya sea por mobile o web, tienen que manejar el internet. Ya que tocas Bolivia, ¿cuál es tu evaluación del tema tecnológico en Bolivia? Específicamente, ¿por qué cuesta tanto a los bolivianos meternos en esta área? ¿Por qué cuesta a Bolivia tanto estar metida entre los países que están desarrollando este tipo de tecnologías? Primero, yo creo, y estoy seguro de lo que estoy diciendo, es que en Bolivia hay excelentes profesionales, excelentes. Yo me he topado o he trabajado con gente de todo el mundo, chilenos, británicos, de Estados Unidos, de todas partes. Y yo les digo, señores, no tenemos nada que envidiar. La calidad de estudio que tenemos en Bolivia, el push que tenemos de ser muy trabajadores, es lo mejor que tenemos el capital humano. Yo cada vez me asombro de las personas que conozco en Bolivia y que trabajan en Bolivia y las soluciones que encuentran. Entonces, no tenemos nada que envidiar en ese aspecto. En la parte tecnológica, la infraestructura de Bolivia, especialmente en Internet, está algo limitada, muy limitada. Como experiencia personal, yo cada vez que voy a Bolivia tengo problemas con la conexión de Internet. Y me da pena, porque por 40, 50 dólares que tengo que pagar para un servicio, dando un número rápido, por tener un servicio de Internet en mi casa, por el mismo precio yo tengo 40, 50 veces más ancho de banda aquí en Chile o en Estados Unidos, por el mismo precio. Inclusive Brasil, y están países que están lado a lado. Entonces, aún no logro entender por qué las autoridades no se ponen las pilas en el tema. Y nos estamos quedando atrás. Porque Chile, Brasil, Perú, Argentina están ya en este mundo de generar conocimiento o generar productos, negocios en Internet. Y Bolivia aún no tiene el entorno para poder trabajar en eso. Me gustaría mucho que todos en Bolivia gozaran de los beneficios que tenemos algunos extranjeros solamente con esto del Internet. Yo cuando llegué aquí a Chile, realmente me asombré. Eso fue hace 5 años. Y yo tenía un ancho de banda más rápido que Bolivia. Y me ayudó mucho, no solo académicamente, me ayudó a conectarme con el mundo, a crear colaboración científico con el mundo, a actualizarme, a ser cada vez mejor. No solo como persona, sino también profesionalmente. Bueno, y ya finalizando, pues cuéntanos, ¿cuánto tiempo más te queda estar en Chile? ¿Te quedas allá? Bueno, Chile me ha abierto las puertas en todos los sentidos. Yo no tengo nada de que quejarme. Me ayudaron muchísimo. Ellos me han abierto las puertas para venirme aquí, me dieron la beca. Me gustaría mucho quedarme acá. Pero también tengo algunas proyecciones que van hacia Estados Unidos y, como te mencionaba antes, tuve la suerte de ser aceptado en Amazon y voy a ver qué es lo que se viene en los siguientes meses. Yo creo que un año más o un poco, depende de qué es lo que, cómo se plantean las cosas, yo estaría aquí en Chile y de ahí veo dónde me llega el viento. Bueno, la última, pues dentro de tu área de acción, de tu especialidad, ¿cuál es tu proyecto más ambicioso? ¿El proyecto más ambicioso? Wow, tengo varios. El primero es, uno de los más importantes, es crear mi familia. Estoy soltero y, o sea, tengo mi novia, pero igual ya es formalizar, tener mi familia, ese proyecto personal que aún mucho lo he postergado y que tengo que apuntar. Segundo, quisiera lograr trabajar en estas empresas gigantes de tecnología, pero una full time. Voy a ver cómo se plantean las cosas ahora en Estados Unidos y ver si puedo hacer algún aporte a Latinoamérica conociendo todo lo que hay allá. En Chile yo creo que mi periodo ya está terminando, he enseñado aquí en Chile como profesor, también he hecho muchas cosas acá que pueden, que sería la forma de crecimiento que yo tengo en Chile, pero yo creo que mi tiempo, mi periodo de estar aquí ya está acabando. Bueno, Jesser, te agradecemos mucho por esta oportunidad de charlar, de poder conversar contigo y seguro tendremos novedades y muchas gracias otra vez. No, gracias a ti y cualquier cosa pueden contar conmigo. Gracias. 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 Gracias.